Llamame cuando llegues, ¿quieres? Está bien, te voy a llamar. Y tienes prohibido olvidarte de mí. Entendido. Nos vemos. Hasta pronto. Extrañaré mucho a Mugyan. ¿Y a mí no me extrañas cuando no estoy contigo? Más de lo que puedo aguantar. ¿Y tú? Aún no sé qué me hiciste, pero estoy totalmente loco por ti. No sabes cuánto te amo, Karamán. Qué mala suerte. ¿Cómo estás? ¿Termen? Hijo. Ven aquí, princesa. Ven, amor mío. Arriba. Ven conmigo. Qué grande estás. No. No regresará. No vendrá. Nos olvidó a todos en esta casa. Amor, ¿tienes hambre? ¿Entonces no tienes hambre? El horno, el horno, espera. Karamán. Déjalo. No, déjame ver. Espera un poco. Muy bien. La verdad no debería darte comida, pero... no puedo ser tan cruel. No. ¿Qué cenaremos esta noche? Kanan, tú nunca comes nada, pero siempre estás... No me mires así. ¿Cómo? Así mismo, como un lobo a su presa. Es que eres tan hermosa, ¿qué puedo hacer? Karamán, detente. Necesito limpiar muy bien tu herida, o se va a infectar de nuevo. ¿Te duele? Así me gusta. ¿Qué pasó? Me duele mucho. Estaría mejor si me besas. Ay, pobrecito, te lastimé. ¿Cómo puedo ser tan torpe? Y yo que pensé que te estaba ayudando. Pondré esto aquí. ¿En serio te duele? ¿Así está mejor? No, 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 no. No, 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 no. Karamán. 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 Mensaje de Caramán. Buenos días, mi amor. Te estoy esperando a la sala. ¿Caramán? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, me llegó otro mensaje. Esta mañana desperté con tu aroma a rusas. Quería que tú también lo hicieras. Ahora prepara el desayuno que voy en camino a casa. Ya es suficiente romanticismo. Tengo hambre. Si quieres que prepare el desayuno, lo haré. A la cocina. Caramán. No olvides tomar tus medicamentos después del desayuno. Hay que tener cuidado, que Elif no sospeche nada. Está bien. Oye, dile a Muján que sea discreta y no diga nada. Elif tiene que enterarse por mí, ¿entendido? Sí, Caramán. Has dicho eso unas cien veces durante todo el día, amigo. Le daremos una... He tal. No olvides tomar sus等os aquí. ¡Gracias!